¿Qué pasa con la UGEL 10 de Guaral? ¿No? Y ellos me preguntan a mí y no me han dado mi aguinaldo, no me pagan mi CTS, me dicen ¿y a dónde se va ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? Porque son tantos profesores que no están recibiendo su aguinaldo. Entonces bueno, para nosotros, aunque no nos compete porque nosotros todos somos administrativamente, ¿no? Somos administrativos pero es preocupación para la educación acá en Guaral, ¿no? Yo creo que la UGEL tiene que manifestarse, ¿no? En ese caso. Bueno, yo creo que debe ser un gran número porque sí, porque son regular los profesores que tienen sanción. Sí, a ellos a nosotros siempre conversan, se pronuncia con nosotros, bueno, ¿no? Y nosotros también es preocupación para la educación acá en Guaral. Yo creo que la UGEL 10 de Guaral debe pronunciarse o los funcionarios ya de órganos superiores, ¿no? Deben ver, ¿no? Estos asuntos que están pasando acá en la UGEL 10 de Guaral. Ya también ha habido una reunión, ¿no? Ya también ha habido una reunión, como saben, de los consejeros, ¿no? De la comisión que vino para recibir las denuncias, las preocupaciones del magisterio, de los administrativos acá en Guaral. Inclusive hubo un incidente, ¿no? Con el micro del UGEL 10 de Guaral, donde, bueno, el señor que lo estaba manejando tampoco no es el chofer, ¿no? Era un, este, era el señor, este, jefe de, creo, de logística, ¿no? Estaba... ¿Qué hacía ahí, no? Claro, él manifestó que tenía una papeleta para el almacén. Bueno, el almacén no queda ahí, pues, no, eso es algo absurdo, ¿no? Y él ha estado ahí un promedio casi 20, casi 20 minutos, media hora ahí, o quizás algo más. Entonces, esa es por la razón que el presidente de la comisión de consejeros se acercó a pedirle, pero bueno, pues, se comportó un poco prepotente en esta situación, ¿no? Esa Cogala que es abogado, o que no, o que el señor no mandaba en esta jurisdicción. Bueno, a raíz de eso, pues, bueno, creo que han llegado hasta la comisaría, sí, creo que hay una denuncia, ¿no? Y es de bastante preocupación, por eso que uno se pregunta qué pasa con la educación en Guaral, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, si hay denuncias, que, bueno, serán las autoridades superiores los que van a decidir en este asunto. Pero yo creo que le está haciendo bastante daño ya todo esto a la educación en Guaral.